Su respuesta solo vale si lo hacen sentaditos. Y se van a mover cuando digamos correcto. Empezamos con quién, Cochi. Empezamos con Jorge. Jorge, el tema de esta tarde, palabras que inicien con la letra C. C. C de casa. To. Esperá, te amo. Espérese. Cuando hagamos el conteo. Conteo en pantalla en... Tres. Tres. Dos. Uno. Con todo. Casa. Correcto. Vamos, vamos. Correcto. Camino. Correcto. Vamos, Jorge. Carro. Correcto. Rápido, hijo. Caballo. Correcto. Caseta. Correcto. Camisa. Correcto. Concurso. Correcto. Cántaro. Correcto. Cantarito. Correcto. Cantarito. Correcto. Canción. Correcto. Cacique. Correcto. Ay. Canta. Ah. Por eso hay que hacerlo rápido, rápido. Palabra, pero no hicieron, solo con K hicieron. Está la cosa, cosita. Cocina. Cocina. Coger. Cola. Comprar. Cecilia. Comida. Cerveza. Carta. Cerveza. Amén. Carta. Culantro. Coma. Coma. Coco. Cuajada. Candela. Comayagua. Cisne. Comayagüense. Copán. Comayagüena. Corona. Culebra. Cobra. Calambre. Calambre. Bueno, vamos con Kelvin. Cosas que utilizan los policías. Ok. El conteo en pantalla. Cosas que utiliza la policía. Tres, dos, uno, con todo. Pistola. Correcto. Chaleco. Correcto. Fatiga. Correcto. Uniforme. Es lo mismo. Es lo mismo. Cinturón. Correcto. Correcto. Botas. Correcto. Casco. Correcto. ¿Cuándo andan? Solete. Correcto. Solete o macana. Les faltó lo principal. Las esquelas, fijaos. Gorra. Es que no es de tránsito. Las esposas. Esposas también. Andan con las esposas ahí. Ah. Sí. Pasamontañas. Pasamontañas, sí, que se cubren. Andan también al cinturón. No lo dijeron, ¿verdad? Andan fusiles. Ajá. Porque andan pistolas, pero también andan fusiles. Andan el escudo ese. Vamos a la ronda del desacate. Ah, falta lo más importante. Bomba lacrimógena. Que también. Vamos, va. Listo, pues. Cosas que hay en un cine. En un cine, ¿ok? Cine. ¿Ok? Empezamos con Jorge. Jorge. El conteo dice que lo hará en... Tres, dos, uno. Con todo. Butacas. ¿Cómo? Butacas. Correcto, butacas. Mantalla. Correcto. Palomitas. Correcto. Refrescos. Correcto. Hot dogs. Correcto. Cajeros. Correcto. Entradas. Correcto. Cinturones. Cinturones. Para hacer fila. Entrada en la fila. No. ¿Cómo se... Venga, venga. No es el nombre. Vamos. Gachos. Gachos. Ah, muy bien, Gachos. Gachos. ¡Ah! El ganador de este concurso es... ¡Kelmy!